Marcas que fabrica Novacero. Duratecho es una cubierta de acero de 25 y 30 milímetros de espesor. Fabricado de Galvalume, revestida con una aleación de aluminio y zinc que garantiza un techo resistente, impermeable y durable. Mantiene el ambiente fresco, no se adhiere en hongos, no se oxida, no se quiebra. Fácil de transportar e instalar. Tipos, económico, clásico, plus y duramil. Steel Panel. Steel Panel es la más completa línea de cubiertas y paredes de acero con geometría trapezoidal y con costura. Diseñada para brindar soluciones específicas a diversos requerimientos de construcción, industrias, agroindustrias, viviendas, centros comerciales, gasolineras, oficinas y complejos educativos y deportivos. Fabricado en Galvalume y prepintado, con longitud a medida, le brinda excepcionales ventajas. Economía, resistencia, durabilidad, frescura, accesibilidad, estética, seguridad. Nova Losa. Nova Losa es una lámina galvanizada con corrugación trapezoidal que se utiliza como placa colaborante en la construcción de losas para entrepiso y cubierta. Actúa como una plataforma segura para la fundición del hormigón y posteriormente provee de refuerzo positivo a la loza, eliminando el uso de hierro de refuerzo y alivianamiento. Su sistema de resaltes dispuestos transversalmente garantiza la adherencia del hormigón y otorga gran resistencia a las cargas tanto verticales como horizontales. Fácil de instalar, reduce tiempos, mano de obra y volumen de hormigón. Se logra limpieza y facilita la colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias. Nova Malla es un panel electrosoldado formado por varillas lisas o corrugadas en diferentes diámetros, dispuesto perpendicularmente formando recuadros regulares. Su uso frecuente son en muros, pavimentos, pisos, plintos, contrapisos, losas, losetas y como refuerzo de la Nova Losa. Dentro de la línea de productos trepilados también encontramos clavos, columnas y vigas electrosoldadas. Preciso es la más completa línea de perfiles laminados en caliente. Perfiles estructurales y tubería mecánica y estructural, eficiente y práctica para los más diversos usos. Estructuras resistentes y livianas para construcciones industriales, comerciales y de vivienda. Tubería. Cuadrada, redonda, rectangular y de formas especiales para uso estructural y en carpintería metálica. Usando como materia prima acero laminado en frío, caliente y galvanizado. Útil para invernaderos, juegos infantiles, cerramientos, industria automotriz y columnas estructurales. Varilla de construcción Nova Acero. Es una sólida barra redonda con resaltes de 55 grados de inclinación, dispuesta de manera alternada y longitudinal para generar una eficiente adherencia mecánica con el hormigón. Con propiedades sismo resistentes, la varilla microaleada Nova Acero es el refuerzo ideal para obras civiles especiales, como puentes, edificios expuestos a sismos y otras estructuras en las que los ciclos de carga y descarga son un factor fundamental a tomar en cuenta. El acero microaleado se fabrica a partir de tecnología de aleación, que permite alcanzar alta ductilidad, resistencia mecánica, tenacidad elevada y buena soldabilidad. Su capacidad para absorber energía de deformación y un buen comportamiento a fatiga de bajo ciclaje, lo convierten en el producto más adecuado para cumplir con las exigencias del diseño sismo resistente de estructuras de hormigón. El acero microaleado se encuentra certificado bajo la norma INEN 2167 MA y cumple con los requisitos de la norma ASTM A706. La soldadura del acero microaleado es altamente confiable debido a la presencia de elementos químicos de aleación y una microestructura metalúrgica homogénea. El proceso de soldadura de este producto se realiza con material de aporte de acuerdo a lo establecido en la norma internacional AWS D1.4. Nova Teja Nova Teja es un nuevo concepto de cubierta de acero, la cual combina el estilo y la belleza de la teja artesanal con la durabilidad y alto rendimiento del acero. Liviana, durable y resistente, tiene una estética acorde a la mayor parte de contextos urbanísticos y de regeneración urbana. Es aplicable a cubiertas nuevas o remodelaciones. Se requiere de una estructura ligera y sencilla. Es de fácil y rápida colocación. Tiene accesorios y tornillos ocultos. Además, fácil de transportar. Innova Los invernaderos metálicos Innova, diseñados para ofrecer la mayor eficiencia estructural, hidráulica y aerodinámica, garantizan a floricultores y horticultores un control efectivo de sus cultivos, así como una mayor durabilidad y resistencia en virtud de ser fabricados con acero estructural galvanizado. Para el sector camaronero, hemos desarrollado invernaderos que optimizan los distintos procesos dentro de su cadena productiva. Resistentes, durables, ecológicos, versátiles, bajos costos de mantenimiento. Ármico Los productos Ármico brindan soluciones técnicas para drenaje, seguridad y señalización vial, con productos diseñados y fabricados de acuerdo a rigurosas normas nacionales e internacionales, lo que garantiza su eficiencia, durabilidad y resistencia. Sus líneas de productos son alcantarillas, estructuras multiplacas, guardavías, tablas tacas, muros tipo cajón, postes de iluminación y señalización, puentes metálicos, placas para revestimiento de túneles, tanques hilos y galvanizado. Nova Cero S.A. Nova Cero S.A.